Saludos, soy Frodo Olson, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer por fin otro stream de Hearthstone, ya tengo otra vez tiempo libre para estar aquí dos horas con vosotros, fuera de la raid de huevo que estoy comprometido con el clan, lógicamente. Y bueno, aunque he dicho que es un rat tu pollo furioso, voy a jugar, ya que si no se me pasa el arroz y no juego nunca ese tipo de mazos, en este episodio vamos a jugar cuatro de los mejores mazos en teoría en ladera ahora mismo, aunque algunos no tengo la versión perfecta porque hay ciertas cosas que no quiero crear todavía, por si no se juegan al final. Y bueno, pues el objetivo debe ser perder, jugando los mazos mejores para ladera. No tengo experiencia con ninguno de los que voy a jugar aquí, así que... Puede ir por ese camino bastante fácil. Y vamos a empezar con un paladín agro. Sabéis que las barajas agro no me gustan demasiado, así que vamos a ver qué tal sale. Buenas, Chaliestin. Pues bien, bien, ya con tiempo otra vez, por lo menos hasta después de Reyes. La verdad es que las dos últimas semanas me ha salido demasiado trabajo que terminar antes de poder irme de vacaciones, así que... Buenas, Edgar. Hace mucho tiempo que no te podías pasar por aquí, ¿vale? En las últimas dos semanas solo he hecho algún string de wow. Vale, el Mulligan, generalmente aquí un drop de uno es suficiente. Imagino que llamamiento a las armas y los trepa cavernas es lo más importante, así que... Supongo que voy a presionar con parches en primer turno, excepto que los robe. Sería muy mala suerte cuando ya me lo he quitado del Mulligan. Bueno, al menos vais a tener un par de semanas. No, no, no me comprometo a más porque creo que cuando vuelva al trabajo voy a tener bastante lío esperándome. Pero bueno, al menos dos semanas que haré regularmente string de Haston vais a tener. Ya ha llegado. Ahora mismo de brujo lo que más se está jugando es control en general, ya sea la versión con cubo, sin cubo, cosas de ese estilo. Se han quedado varias cartas. Así que... Vamos. Por desgracia no tengo el corredor creeper. El trepa cavernas sería muy bueno con esta salida, por si... Vale, es zoom. Ok. Otro bicho. Puedo tradear con hasta dos bichos. Oh, Dios. Vale. Eso está muy bien para mí, imagino. Vale. Dios, qué suerte. Excepto que él tenga más trepa cavernas, esto es brutal. Es que tengo turno tres perfecto y turno cuatro perfecto. Y turno cinco perfecto ya con eso. No puedo tener suerte, esto tiene que ser algo raro. Vale, va a salir de ahí parches. Vale. Esto tampoco está nada mal, la verdad. Creo que está bien. ¿Qué puede tener de turno cuatro? Si no le dejo bichos, es un azul, ¿no? Si no, de aquí tendría que salir... Tengo que tradear, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? Puede salir un malabarista o puede salir... Bueno, el lobo ahora mismo sería horrible porque he puesto ese bicho ahí porque soy idiota. Voy a dejar el cargar para proteger a este. Ya que parece un azul, no debería tener removals. Vale, ahora mismo... Tengo posibilidad de letar. Es un tiro aquí, pegar con el arma ahí. Probablemente estrellar este. Le doy a un cuatro. Y tengo seis, siete, ocho, nueve, diez. Más los tiros. Creo que sí tengo ciertas posibilidades de letar, ¿no? Así que... Así que vamos a por la posibilidad. Es que dos cinco cinco es demasiado. Si hubiera puesto solo uno, pues hubiera intentado tradear porque es un azul y solo me molestaba. Con Argus, ¿vale? Pero dos cinco cinco no podía limpiar, así que... Mago, mago, mago. Mago debe ser una... Una tempo, ¿no? Creo que me van a quedar estos dos. Deben ser secretos. Omisión, tal vez, o alguna cosa así. Empieza él, así que... Espero que no tenga Vermis, si no... Esto no vale de nada. No, no voy a ser codicioso. Sí, pero Argus es muy probable. Me hubiera podido perder, pero vamos, es que... Voy a jugar eso. Si tiene que perder el turno pegando ping y no es la misión, voy a estar bien. Y si no, usaré moneda y pondré este para matar su bicho. O sea, el bicho que sea, ¿vale? Bueno, ahora sí que depende un montón de si es misión o no es misión. Eh... Mago misión tiene 100% de victoria contra todos los controles. Vale, puede ser el de copiar bicho. Supongo que llevan el de copiar bicho y los contra hechizos, como siempre. Así que... Vale, es un bloque de hielo. Es un bloque de hielo, así que no es... Es una control. Vale, entonces la jugada que he hecho no es muy duro. Es una control rara. Bueno, a lo mejor es una burst que me quiere... No sé. Vamos a ver. Bueno, esto... Realmente... Voy a separar el daño. No entiendo contra qué estoy jugando, ¿vale? Bueno, 5 manás. Enseguida va a venir una limpieza. Buena jugamander. Y... Y no tiene demasiadas cartas. Es que es muy raro. Una barraja con bloques de hielo que me está jugando. Vale. Eso es bueno para mí. Aunque... Va a pegar seguramente aquí. El ping. Excepto que tenga frostbolt que lo tirará a este o a este. Vale, va a buscar... Bueno, creo que no puede tener ni... No, con 0 manás. Una frostbolt es lo único que tendría efecto este turno. O un punto de daño a todos. Un punto de daño a todos sería lo mejor. Vale. No lo tiene. Y bueno, ahora es... Ventisca sería malo. Que haya cogido fogona. Ya a cualquier área le vale porque la ha podido coger. La ha podido coger y que cueste menos. Ahí puede poner con mucho otros 8 de vida que no le salva. Con 4 manás necesita haber pillado un área, ¿no? O tener doble bloque que me aguante un turno más. Con 4 manás. Vamos. Vamos. Mm-hmm. Bien. Me ha salido el mejor en esta situación. No sé, no era un mago secreto porque ha jugado una barrera de hielo y dos bloques, ¿no? Eso es un bloqueo... Eso es una barrera y un bloque a la vez, imagino. Ok, me está busterando. Es interesante. Como estrategia es interesante. No hay ninguna forma, ¿no? De aumentar mis posibilidades. Vamos a hacerlo así. Si congela la mesa tengo el arma, si no mata este... Con este tengo un tiro. No sé qué tipo de mago era realmente. Era como un secreto con mucha defensa. Bueno, el segundo bloque le ha salido descubierto, pero lleva una barrera de hielo. Si no es por la barrera de hielo... Hubiera podido pensar que es un secreto con burst y lleva el bloque para poder hacer burst cómodo al final de la partida. Bueno, a veces al final de la partida es turno 7, ¿no? Pero bueno. Creo que me están tocando barajas que no están ninguna en el meta. Esta vez porque... Ya estoy en rango 16. Otro mago. Voy a seguir suponiendo que es tempo. Esta vez empiezo yo... Creo que me va a quedar eso. Es el mejor drop de uno y tener un drop de uno es importante. Bueno. El mejor drop de uno de lo que tenía en la mano, me refiero. Es probablemente como el cuarto que querría. O el tercero. Por lo menos el tercero. El marinero es mejor y el 1-1 provocar es mejor. La mano es muy lenta. Pero todo el mundo dice que el sin misión es peor que el otro. Vale. Eso es... Realmente sea... A ver si es primero un counter. Ok. Probablemente va a pingar. Que estaría genial si tuviera curva. Pero no tengo curva. Así que si pinga es malísimo. Prefiero que tenga que poner un bicho. Que realmente no es lo que querría. Si tuviera una mano aceptable. Pero esto no es una mano aceptable. Me voy a tener que tradear. Y quedarme sin bichos. Bueno. Esto supongo que es aceptable. Ya que... Ahora tiene un secreto. Pero puede ser copiar bicho. Que va a ser malísimo. Porque voy camino de poner el 5-5 en primer lugar siendo agro. A ver si muere gratis. Copiar bicho seguro. Vale. Un bicho pequeño. Mierda. Lo tengo crudo. Lo tengo crudo. Vale. Vale. No. Bueno. No va a poner nada. Eso no me hace ninguna presión. Así que imagino que sí lo voy a colocar. A ver. Hola. Bueno. Ahí tiene que pingar o tirar un área sí o sí. No puede dejar 5 daños de gratis. Vermis. Realmente tiene un bloque de hielo o un contrahechizo. No lo sé. Ya veremos. Vale. No era un bloque de hielo. Era un contrahechizo. Por eso se ha retirado. Ha tenido una mano horrible. Básicamente ha hecho unos turnos que... Porque mi mano era mala. Era lenta realmente. Pero si lo hubiera robado bien yo creo que se podía perder esa partida. Vale. Es sacerdote. Puede ser mil tipos. Me va a quedar un drop de uno siempre. Y buscar... Cosas mejores. Vale. Normalmente ya no se lleva el que controla. Así que voy a jugar este. Si lo lleva pues... ¿Qué voy a hacer? Ok. Creo que voy a poner este. Antes que poner eso. Más daño instantáneo. Ok. Ahí hay unas parajas de guerreros que están funcionando bien. Va, ya va a salir. ¿Qué puede cogerme feo? Consagraciones no llevo. Así que... Hoja de refuerzos tal vez. Algo así. Uf. Lo peor es que sería aquí. Holy Nova tal vez. Otro área. Le queda un mana para el de dragón. Así que a no ser que lleve Holy Nova. Lo peor es que no hay más. Ok. Sí lleva poción de locura. Dios. Esa es la mejor carta que le voy a haber salido. Creo que es de todas las que puede coger de paladín. Así que... Me quedan un montón de armas, así que... Voy a gastar la carga ya que puedo totdequear un arma. Y... Necesita la poción de dragón... Y sobrevive. No. Si la tiene, jeje. Ahora mismo sobrevive de lejos. Vale. Poción de uno. Dos daños. Su armadura. Ha cogido muy rápido. Así que yo creo que tenía una de las dos opciones. O la armadura. No. Pues no. Es porque eran todas malas. Más o menos control. Hay control. Una con Enzot y la otra con... Rarísima. Que no sé cómo gana. Pero... Pero claro. De todas formas es que la está jugando... Fibonacci. Que es buenísimo con Guerrero. Está jugando una que... La OBS dice... No tiene condición de victoria. Y el tío tiene un porcentaje de victoria de la leche. Prácticamente su condición de victoria es lo que saque de los tortugos. Es para desmirror. Me ha quedado el llamamiento que es buenísimo. Llamamiento y trepa cavernas. Creo que hay que darse una copia de cada uno. Y buscar drop de uno. Oh. Uff. Madre mía. Si hubiera pillado un drop de uno esto es genial. Esta mano es genial. Simplemente con un drop de uno. Así hemos empezado fatal. No voy a poner a perro. Por si acaso tengo que hacer un turno malísimo. Diablo 3 hasta la siguiente temporada ya no voy a jugar. Esto es horrible. Si pone moneda secreto creo que pierdo. Así de bien vamos. Así que... Porque ya... Me había que pegar. Supongo que lo tengo que hacer, ¿no? Y que le vuelva la mano. Que es lo que ha hecho. Y he perdido. Necesito, vamos a ver. Esto está bien. Al siguiente turno si pone algo que muere. Si pone el uno... Vale. Eso está bien. Imagínate. Tendría que haberlo hecho al revés. Ha sido un error atacar. Creía que había puesto un secreto. No sé por qué. Es que diablo... La campaña dejó de ser difícil hace 100 siglos. Porque antiguamente había como varias dificultades diferentes. Y tenía que pasarte con todas las dificultades. Y la última era la difícil. ¿Por qué? Vale. Que te iba a retirar. Realmente de todas formas la campaña ya no es el late game del juego ni nada. Ya no se juega nunca. Se juega en modo aventura todo el tiempo. Pero sí. De todas formas el difícil realmente no es difícil. El nombre es muy malo. Realmente difícil debería ser el normal. Con suerte. Y... Y difícil. A lo mejor experto le podrías llamar difícil a lo mejor. No sé. No sé. Yo creo que la mano era horrible. Y le daba igual ya todo. O sea, no... Bueno, esta va a ser la última con paladín. Vale. Ya que el objetivo era llegar a apoyo furioso. No llegar a leyenda. Vale. Entonces estoy yendo... Estoy yendo en sentido contrario. Druida es un macha bastante horrible, creo. Druida. Si es agro. De 1 a 110 en el WoW, ¿no? No sé si está ya el nuevo modo de LDO. El que está en el... Creo que está en el PTR. El nuevo sistema que puedes elegir las zonas tú y tiene más variedad. A la hora de dónde puedes ir... Pero se tarda bastante, creo. Cuatro meses quitan el año anterior. Ok. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Es agro. Es mi counter. Así que tengo que hacer eso. Y... Y... Espero poder matar sus siguientes bichos. Si pone el 1 a 5... ¡Pfff! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Bueno, hemos perdido. Es normal ya perder algo, me imagino. ¡Pfff! Pero este es el counter de esta baraja. Ya estaba teniendo mucha suerte yo. Y además ha salido perfecto. En el trepa cavernas. Bueno, más eso que me mata gratis. Ah, no tiene... Sí, me mata gratis a ese. O sea, es imposible ganar desde aquí. O sea, no ha comido daño ese. Que lo podía matar con el arma. Básicamente. Ahora me robo yo este. Tengo que hacer esto así. En cuanto tiene un potenciador de más uno he perdido. ¿Vale? Que va a tener porque la baraja lleva 6. Si pone más uno, más uno, me puedo retirar que he perdido la partida. Ahí está. El más uno, más uno. ¿No? Ok. De todas formas he perdido de todos modos. No sé de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno. 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 Vamos a ver si tiene un bicho tocho. Tal vez si no tiene un bicho tocho, gracias al trepa cavernas puedo sobrevivir. Pero estoy solo a 15 vidas. Eso es horrible. No puedo matar al bicho. Necesito un town. He perdido. Pero si estás pensando si tienes la jugada perfecta para ganar el 90% de las partidas ya. No entiendo a esta gente. Bueno, ha tenido curva perfecta, pero de todas formas ese era mi counter. Se queda sin cartas y tiene la única carta que le vale para que no pueda ganar. Bueno, vamos a cambiar de baraja. Buenas, domingo de gramos. Si hubiera robado un town creo que ganaba al final. Excepto que tuviera el rugido como la otra carta. Druida otra vez. Es que druida en este meta no sé lo que la gente está jugando. Trepa cavernas. Teniendo esta salida creo que no me lo puedo quedar. Necesito un trot de... Venga, me la voy a jugar. Tengo varios trots bajos. Si es agro voy a perder con esta salida. Pero es que da igual. Esta baraja creo que también su counter es el druida agro. Así que da igual. No sé, agro probablemente es misión con combo de maligos. Tal vez. En ese caso... Bueno, tengo curva. Tampoco es maravilloso. Bueno, ahora pinta un poquito mejor. Temporum no le puedo jugar a este, ¿no? De ninguna manera. Así que estas cartas son horribles. Supongo... Que este... Porque este con cuatro vidas no lo puedo jugar. No sé quién. Vale, no tiene nada. Así que... Esta no vale nada. Esta... Supongo que... Vamos a retrasarle la misión. Mana. Vale. Y ahora vamos a... Jugármela. Todo por el todo. Vale. Vale. Ahí tiene que gastar todos los removals, si es que tiene. Bueno, no. Solo le basta con la carta más OP del juego. Ok. Y ya tiene 10 manas. Y la segunda carta OP del mazo. Debería ser imposible ganar con ese tipo de mazos, este tipo de mazos, si no es porque... Tiene de las peores cartas, o sea, las mejores cartas del juego. Vamos a ver. Me necesito separar la fuente de daño, ¿no? Yo como que lo voy a hacer así... Es que hacer una guía de esta aventura es imposible, casi. Podría dar algunos consejos. Es absurdo, tío. Es absurdo. Estas cosas son absurdas. No tiene ninguna lógica. Sinceramente, que haya podido sobrevivir a esto robando todo lo mejor de la baraja es absurdo. No. me va a ganar tío me va a ganar pero hay que tener podra para robar la doble peste no, no he perdido no, bueno no me va a matar al final parece es ridículo todo esto da igual esto es perder eso es perder lo demás me mata si no tradeo muero básicamente era letal para él si no tradeaba así que es absurdo y ya en cuanto robe a maligos he perdido de todos modos pero por lo menos necesita pensar o tener más suerte de la que ya ha tenido él tiene que tradear una baraja con dos town y me juega a los dos vale es absurdo como hemos perdido esta partida pero totalmente absurdo aparte que tenía yo letal si no salía el daño en el town o sea el más 3 de ataque al town si caía en cualquier otro bicho era letal para mí tenía 5 bichos ¿qué se va a hacer? a veces la gente tiene suerte aparte que ha tenido 10 manas en turn 6 también que todo se nota contra el brujo me va a quedar esto me va a quedar toda esta mano espero que sea control si no no es nada bueno no sé lo que es la voy a jugar oh dios es un azul vale voy a hacer un daño da igual voy a tener que tirar rompeo casos no me jodas es que no va a poner bichos es ridículo es ridículo ¿qué pasa? me está abriendo la mano un azul que que no pone bichos en tercer turno y tapea no sé es que eso le ha dado la partida y otra vez solo un bicho 5 manas creo que tengo que limpiarlo no dejarle que lo potencie ni haga nada no han dicho nada de esas cosas así que no sabemos y bueno si tiene Dunwar pierdo también su gastador es una de las más probables junto al bloque de hielo imagino que Alex Traza siempre está por ahí pero como se está jugando muy poco este último año creo que ya la han quitado de su lista esto es un tradeo gratis para él y eso es una muerte gratis vamos a ver que drop de 10 sale que va a ser el 6-6 enhorabuena Frodo como parece mi nivel de predicción tiene que salir el peor bicho porque si no pierdo o sea gano ¿eh? el peor bicho Ahora es Dunguar lo único realmente horrible Si no tiene Dunguar Si tiene Dunguar pierdo Por lo tanto tiene Dunguar Era la única carta que le valía Todo lo demás es asco Era perder la partida para él Si este turno no jugaba Dunguar Pero en serio El otro removal también No hay falta que abuses Que he sacado un 6-6 En serio Tienes que abusar también Esto quita 6 daños Así que Y bueno Ha gastado El otro Dunguar No es letal Y creo que nada más El más 4 Más 4 Que ha descartado uno Le quedan dos cartas Que son letal Vale ahí está Bueno esta es mi suerte Bienvenidos a mi suerte Porque esta partida Era imposible de perder En cuanto he puesto el drop de 6 Vale Pero era totalmente imposible de perder Excepto sacar el 6-6 O el 7-5 Así que lo he conseguido Era el único bicho Que no tradeaba con el Dunguar Bueno de hecho Va a ser el único bicho Que no mata el Dunguar De todos los costes 10 del juego Y este es desfavorable Este macho es desfavorable Al contrario Que el otro Que era favorable Y lo he perdido Bueno de hecho He perdido dos favorables Ya ¿no? Y con esta mano Esto es Perder A ver si es La face Bueno ahora por lo menos Tengo un drop de 2 Me subo un poco el chance Si es la face No parece que lo sea Realmente todo esto es malo Supongo que Onis Si el dragón acabo de al lado No lo quiero jugar Porque puede ser La versión control Y le doy la partida Con las monedas Free Fire Freak Probablemente Yo soy la única persona Que no va a jugar Un drop de 3 En esta baraja En el mundo Ostres Para cavernas Probablemente De las mejores cartas De Madre Esto es absurdo Estoy jugando una baraja Tempo Y me salto el turno 3 Contra Al menos parece que Es una versión control Bueno no Al menos no Porque voy a perder Porque no estoy jugando nada A esta baraja Hay que meterle presión Lógicamente Vale Vale Es la disar Vale Hemos perdido Vale Ha salido una mala No es la disar No es la disar Ahora si no tiene potra Con los disparos mortales Imagino que tengo Alguna posibilidad Un secreto Va a ser Si puede matar a este Estamos jodidos Porque eso es Uno de subir No es peor todavía Porque este va a subir Ya que eso es el bloque Solo mato dos Mierda No cuadra nada Porque he perdido El turno 3 El turno 3 Con esa trampa Pierde la partida Así que Ahora Al haberme saltado Un turno No tengo bichos Y la congelante Le da la partida Así que Ya le he dejado Llega a turno 6 Que es crin alta Con la mesa para él Sin jugar bichos Vale Bueno Ya está Hemos perdido Ok Bueno Vamos a ver Ahora si puedo Poner dos bichos Pero estoy a 18 vidas De forma absurda Ok Pongo Ahí está Ahí está El crin alta Necesito evitar daños No Así que tengo que matar Al crin alta Y al otro Creo que lo voy a hacer así De estas formas Estamos jodidos Estoy teniendo la peor suerte De mi vida Con esta baraja Pero jamás había tenido Una suerte De que No juegue nunca Un trot De los que tocaría Me salte turnos El otro El otro tenga exactamente Todo lo que necesita Todos los turnos No sé Jamás lo había visto Yo en serio No lo había visto nunca La doble marca de cazador Que no la lleva nadie O sea Es absurdo No puedo matar a ese De ninguna manera Necesito sacar algo de aquí Para intentar ganar Supongo Que congelante Y ahora es que esa baraja Es lenta Es que es lenta Es de la que todo cuenta Sé para arriba Y me está destrozando Estoy a 13 vidas Cuando todavía no he empezado A jugar sus bichos He perdido Me he quitado La que menos daño Me ahorraba Pero es que esa baraja Todo cuesta Ocho más Ocho más Madre mía Excepto Barnes Que lo ha jugado En turno 4 Por supuesto Esa baraja Todo cuesta Ocho más Y me ha dejado A 13 vidas En 8 turnos Esteban Ah Esteban Ah pues Un placer Que hayas aprendido De mí Espero que tengas Más suerte Que yo Porque esto ya Es ridículamente Absurdo No sé si quedarme Este Porque no estoy robando Un bicho Nunca No hemos visto En persona Lo mejor es que esa partida De cazador La he perdido En turno 3 Por no poner bichos Ah vale Entonces no lo hemos visto Creo De todas formas Eso no es una excusa Lo voy a poner Porque tengo dos Y no sé Ni qué baraja es Oh dios mío Oh dios mío Control Vale Es control Elemental Y he empezado Sin curva Vale Hombre Llevo cuatro partidas Perdidas Robando Fatal O que el otro Tenga exactamente Todo Cuatro Así que Pero no Así No me tilteo Me quejo siempre Y ya está No tengo dragones Vale Ahora sí No se lo estoy matando Y está ganando Cien mil de armadura Tendría que haberlo matado Ya Ha sido un error No matarlo No le está yendo La cabeza Si es que Vale Genial Error otra vez Eso ha sido un misplay mío Enorme Llevo esta partida Las otras no he hecho misplay Y me han pegado paliza Y ahora esta la voy a perder Por hacer un misplay Cada dos segundos Ok 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 Ya me ha remontado con los bichos Sí, pero ahora mismo ya me mata todo Y no puedo poner ningún bicho excepto este que muere gratis y no hace nada Sí, pero no vale nada Voy cabeza, me tira un fogonazo y pierdo Es un poco ridículo El problema es que esto es Si tiene fogonazo pierdo de todos modos Si tiene una ventisca o si tiene una esa de dragón Y tengo dos cartas inútiles Tres cartas inútiles tengo Probablemente ninguna Ahora mismo esta es contrarrestada Así que no vale de nada Esta además me la va a copiar No, peor todavía Tres cartas inútiles en la mano Está bien Está bien De tres está bien Entonces queda un remove Me queda un 1-1 Trepador Imagino que pongo uno Y ahí está el otro contrachizo Para mi mind control Vale, ahí está el contrachizo Y runas explosivas Y no sé lo que es lo otro Esto me va a pegar una yoya de 2 Creo que este es menos débil la oveja No puede tener Sacarme alguna oveja Rando No puede tener Tercer portal Tercer portal Tercer portal de la partida Y le sale un cargar No me puede matar, ¿no? Ah, no Era una conexión de maná Hola Bueno, da igual Esto sigue siendo letal Excepto que ponga Era una conexión de maná Bueno, me puede quitar Al 5-6 Que me da igual No me digas que ahora va a ser el contrachizo Como sea el contrachizo Lloro Como sea el contrachizo Lloro Con esto es igual que sea el contrachizo Bueno, y me toca cambiar de baraja ya Porque vamos por la mitad del stream Así que Vamos a cambiar Y me toca jugar Cubo Que no tengo la versión buena Por desgracia Así que va a ser un poquito más débil Yo no he estado feliz En ningún momento Yo de hecho Las partidas que más gano Son las que más lloro Porque así la gente del chat Me puede decir ¿Has visto cómo has ganado? Aunque te has estado quejando Toda la partida De hecho esta probablemente La he ganado Porque He llorado como un loco Los primeros 5 turnos Druida ¿Será agro? ¿O será? Si es agro quiero esto Si no, no quiero nada Realmente Demasiado Druida estoy viendo yo Prácticamente un tercio De los enfrentamientos Son druidas Esto está genial Si es agro Creo que lo quiero ya Si no, no me va a curar Pero no creo que lo mate Si no es agro Así que por lo menos Me va a curar dos vidas Buenas Brandon Buenas Nahu Es jade Es jade Jade curvando Vamos a matarle uno ya Ok Los tres Los tres Si no, no me va a curar dos vidas No ha salido ni un demonio, por desgracia. No puedo copiar y matar al cubo, pero... Creo que es mejor esto, excepto... Pero ha tenido el único silencio de la baraja para cuando he puesto a este. Va a tener también el único moco para cuando ponga al cráneo. Si juego este y me juega un moco, creo que pierdo porque este muere. Si juego este y juega moco, pierdo la partida. Porque ya me quedo sin ningún combo. No hago nada exactamente. No puedo jugar ningún demonio, no puedo... No tengo nada que hacer con el cubo, excepto curarme. ¡Ah, sí! Me he empanado con el Mortal Kombat. Lo siento. Vale, he perdido la partida. Vale. No, no, he perdido la partida, te lo he dicho, que soy yo. Ha tenido el único silencio y el único moco. O sea, por no jugar... Con esto hubiera ganado. Y por jugar lo que es el mejor turno posible, he perdido la partida. Vale. Me la voy a jugar, a que no descarte nada importante. Y da igual a donde vaya porque me lo va a matar a la vuelta. Así que... Creo que le quiero matar al bicho, de todos modos. Y me lo va a matar a la vuelta, ¿no? Vale, vamos a ver. Creo que he perdido contra Hades. No es imposible ya ganar antes de que me monte los Hades del Averno, ¿no? Está 30 vidas. Está 30 vidas. Ha tenido todos los techs contra mí. En el turno adecuado. No puedo matar a Fandral. Excepto silenciarlo. Que supongo que lo voy a tener que hacer porque no tengo nada mejor que hacer. No es que en este meta son muy buenos los silencios y me faltaba una carta. Pero bueno, he perdido ya con el silencio suyo y el moco. Por hacer caso a Esteban. Si no hubiera hecho caso a Esteban, creo que hubiera ganado. Pero si los Hades tienen que ser casi 100% de victoria cuando haces el combo. Pero yo soy el único que no puede hacer el combo en el juego. Porque... 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 Que... No... ... No... No me vas a dejar... No tendría que haber pegado el tiro a la cabeza. Que me sale un Dunguar, ¿no? He perdido un daño. No, podía haber hecho un daño y resucitarlo. Como 1-3. Ha sido un misplay. Y ahora va a poner todos los 1-5. Ahí está. Es 100% porque era la mejor jugada. ¡Oh, Dios! Necesitaba S para poder hacer... ¡Me ha quitado el combo otra vez! ¡Oh, Dios! Gracias. Es absurdo, es absurdo, es que... Si no me mataba al Dunwar, ganaba. Bueno, si no hubiera tenido Silencio, ganaba. Si no hubiera tenido Moco, ganaba. Si no hubiera matado al Dunwar, que necesitaba exactamente haber potenciado dos veces al hechizo para que hiciera seis daños con el mana que le quedaba, ganaba. Y ahora pues pierdo, que es lo que me toca. Hombre, que tengas Silencio en la quinta carta y luego el Moco en la sexta o la séptima sin robar, pues está bien, ¿no? Está claro, que es lo que pasa siempre. Te puedo matar a ese. No sé si quiero robar, pero es que ¿qué robo? ¿Qué quiero robar realmente? No hay nada con lo que pueda ganar ya, ¿no? Necesito el otro Dunwar, lo tengo que sacar a pelo, que no me descarte las cosas. Necesito el Lacayo, ¿no? Realmente. Este, pero ya no robo, no es que... O sea, estoy haciendo tiempo contra un Jade. O sea, ahí sí me retiro. Tiene doble Moco, ¿vale? Con doble Moco le voy a... A dar el permiso para que le salgan ese tipo de cosas. No tengo forma de matar varias cosas. Puedo poner un 3-3, hacer un daño. Poner un 3-3 y mato a uno más. Un 3-3. Venga, vamos, total. Lo he hecho al final al revés de cómo quería hacerlo. Ya no puedo ni robar. Lo he hecho al revés de lo que quería hacer. Bueno, bueno. No, si a Jade no puedo ganar. Si necesito el Lacayo ya, así no he perdido. Y que el Lacayo saque al guardia, que no pueda hacer nada y... Es que no es... Que además sabe que gana por tiempo, no tiene que hacer nada. Ahora robo a TALNOS. Ahora robo a TALNOS. Encima que hago el misplay y ahora robo a TALNOS para reírse de mí. Que con TALNOS sí podía... Limpiar esa mesa más fácil. Es que tiene 37 de vida. Mi combo ya no lo mata. Me vamos a retirar, ¿no? Es mejor, ¿no? Para todos. Ah, vale, en Twitch. Botas. Que después de ese silencio, ese moco, no hay nada que hacer ya. Bueno, no tenía que haber hecho caso... Tenía que haber confiado en mi suerte y haber hecho la jugada anti-mala suerte. No la jugada buena, ¿vale? Porque la jugada buena es perder y la jugada anti-mala suerte hubiera salido bien. Buenas, Tor. Buenas botas. Que no sé si... Pero claro, me he confiado en que puedo hacer la mejor jugada y que me salga bien, pero soy Frodo. Están jugando mucho de Volve. Creo que me van a quedar las llamas, bibliotecario, la espiral... No, no, creo que no. Me sobra con lo otro. El David. Es entretenido, es entretenido y difícil. Por ahora, espérate a ver... Más... Más vídeos míos. A ver si te gusta. Me voy a matar yo solo, ¿no? Creo que no voy a querer robar tantas cartas esta partida, así que... Voy a hacerlo así. De todas formas, no puede traer favorablemente él de ninguna manera. Así que... Se cura... Ok... Yo aquí no... Ya no me vale nada esto. Oh, Dios. Ahora robo esta cuando he gastado a los dos bibliotecarios. Es jade. Aquí tenemos... Tengo que poner... Voy a poner este primero. Para ver si se come un hex. Pero voy a perder demasiadas vidas en el proceso. Este... Creo que este es mejor en esta situación. Y bueno, vamos a ver si tiene silencio hex. O involución. El chamán debe ser imposible de ganar con esta baraja, ¿no? Doble hex, doble involución. Es un chamán con doble involución. No sé qué. Ahí está. Si me retiro... Si me retiro, ¿cómo lo veis? ¿Eh? Lo veis bien. No me ha retirado. No me ha retirado. No me ha retirado. No, es que no voy a resucitar nada. Esta baraja realmente no es codiciosa. Pero lo que pasa es que este es el counter de esta baraja. Doble hedge, doble involución. Así que es complicado. Supongo que voy a robar. Así que si no sobrevive nunca una de estas, o... Puedo silenciar, pero estoy perdiendo demasiadas vidas. No, llega lejos. Llega lejos, no... Madre mía, me va a ganar una baraja... Absurda. Ok, tengo que jugar esto. Creo que voy a poner un dunguar a pelo. Porque ya no lo puedo sacar de ninguna manera. Así tengo menos posibilidades de que me descarte... Realmente quiero que no me descarte el señor del vacío ni el cubo, ¿vale? Todavía no tengo a Gul'dan. Así que es... Te voy al dunguar. Dos, cuatro, cuatro, uno... Dos, cuatro, uno... Uno, zero... Ok, esto Ok, esto En el turno 10 estaba muerto, eh, joder Va a tener un área, así que va a limpiar todo Vale, va a ver Le va a salir el área ahí gratis, además Ahí está Eso es como un área, pero mejor Ha sacrificado dos bichos que no valían de nada Así que tengo que robar, pillar a Gul'dan rápido Y si no pongo este Bueno, este se va a comer Le quedan todavía dos hex Seis daños No voy a robar todavía Vamos a ver si no tiene un hex He puesto los dos Como tenga la segunda involución Vale, eso es buenísimo para mí Ya puedo resucitar uno al menos ¿De cuántos el Jade? De seis Ok, no Bueno, ya puedo resucitar uno al menos Bueno, ya puedo resucitar uno al menos Tiene dos que hacen seis daños por uno Así que puede Puede limpiar Le ha salido el poder de hechizos No, ya está No, ya está No, ya está Ah, lo he calculado mal He perdido, ¿no? ¿Cómo he contado? Tenía vestirado vacío a Visar Bien, me gustan mis números Venga, a la basura Creo que podía ganar Aunque, bueno, estaba en fatiga Ya, me quedaban dos cartas Pero creo que podía ganar si limpiaba esa mesa Bueno, última rápida La fácil, el poder de hechizos ganaba Me ha matado 31 Tres taus me ha matado Sin el poder de hechizos le podía No podía matarme de ninguna manera No tenía que hacer nada Sacerdote Me va a quedar este porque es muy versátil, tal vez Al inicio No sé qué versión de sacerdote va a ser Si es la Zacus Sacerdotes hay demasiados Es el que tiene más barajas que funcionan Puedo copiar ese, ¿no? No olvidarle a que Que haya pillado esto, por favor Vale, es una molesta, ¿no? Voy a por el combo entonces No, no lo voy a gastar Intentar Hacer combo No, en serio Me ha copiado el mejor Ya no puedo jugar a este Esta arma era inútil Estas dos cartas no valían de nada Esta, esta era la mejor realmente Esta era la segunda mejor Esta no la tenía Bueno, venga Vamos a que juegue a Harrison Que si no pongo esto Nos roba con Harrison O sea Todavía no ha durado este arma un turno En ninguna partida No, no lo voy a gastar Venga, vamos a usar este a pelo Ahora es poder robar No he pillado ningún depone Robando dos cartas Pero bueno Es una pena Ahí va a robar Ahí está Estará orgulloso Creo que prefiero simplemente Estas cartas van a ser inútiles Así que Y sigo sin pillar demonios Medio mazo Y sigo sin pillar demonios La voy a perder Otra vez sin demonios Bueno Supongo que puedo silenciar Tengo nueve cartas Puedo jugar un cubo Pero es que el cubo Pero es que el cubo se siente mal El cubo hay que esperar a letal aquí Yo creo que es mejor silenciárselo Tendrá letal No he caído que a lo mejor Tendría que haberme curado tal vez Tendría que haberme curado tal vez Ya no vale de nada pensar en esas cosas Venga me voy a curar Porque claro Puede tener combo Así que voy a hacerlo así No me han salido las de robar ocho vidas 8.7 Va a curar Voy a tener un 5.7 No puedo matármelo Pero es que es horrible hacer esto sin matármelo Por favor dame Tampoco Pues nada Es que si silencia pierdo Básicamente Si meto el cubo este Y no me lo puedo matar Que necesito los pactos Hola Vale Bueno No pasa demasiado Tengo Solo tengo 15 daños ¿No? Así que Así tengo 10 Contra eso no puedo estrellar nada Por desgracia Contra eso sí Bueno Ahora sí tenía el combo Podría estrellarme los pequeños Y pegarle daños más con un cubo Bueno Vamos a la última baraja de hoy Que es la última competitiva Y demás Ya a partir del día siguiente Esperaremos a jugar Barajas Raras otra vez Iba a tradear Pero por hacer el combo Que no me ha salido nunca Vale Iba a tradear los 1-3 Para sacar el cubo Y sacar otros 2-5-7 Por hacer el combo Es que no me ha salido ni una vez En todas las partidas Vale Ya que me han silenciado todo Pues acero de dragones Ha sido la que he tenido La peor suerte de todo Este pacabenas Me lo tengo que dar Sí o sí Paso las sombras Creo que no Sin ver a qué desees Capitán está muy bien con moneda Vamos a ver si pillo Buenas domingos Venga Domingo Regramos que vaya bien Bueno Eso Me hace salir lento Realmente Por desgracia Ya que No vale de nada El capitán Ahora mismo No vale de nada El capitán Tengo que poner arma ¿Va a hacer eso? Entonces sí Probablemente Sí voy a hacer Moneda capitán Y ya Excepto que tenga el 2-1 Más el profanar Va a ser Este me lo tengo que guardar Necesito el totequear algo Por desgracia Ese turno ha sido muy pobre O sea Bueno Puedo jugar uno Voy a jugar uno solo por ahora Voy a pegar Porque ahora mismo Seguramente Voy a poner el arma otra vez Porque el jugular No lo voy a jugar Hasta que tenga combo Vale Va a tener entonces El profanar Ese era el combo Que necesitaba Para ganarme Esta forma Tampoco está tan mal Creo que voy a hacer eso Creo que voy a hacer eso Ya haremos esto jugular Vale Eso Necesito pillar Sí Vamos a hacerlo para pillar Una No Ese no Lo quiero Una destripadora Bueno O un rompechizos Llevo doble rompechizos Doble destripadora Lo que quiero es Pillar el 3-9 Que va a sacar Porque es el mejor Ah no Vale Con ese necesito Hacer algo más Entonces Para no morir Vale Eso está bien Ok Dos daños Me faltan dos daños Si Fonsoul le salva Si se ha hecho daño Teniendo ya La matista La matista Creo que le salva También Eh Que más Por 7 manas No puedo jugar Ya en la limpieza Tocha Si se hace daños Puedo ganar Excepto que se cure También a la vez Bueno tal vez Si es la versión Con cubo Que creo que sí Podrá jugar Puede jugar La otra La otra Dos Y matarla Con el cubo Y curarse 8 Matarme a este Bueno Está rogando Y un Sifon Soul Aquí tengo Leta Si no se cura Y un Sifon Soul Pícaro Está difícil Bueno Excepto que Si es Miracle Que en teoría Es favorable Para mí Pero si es Mirrores A quien Pille mejores cosas Esa carta No está mal Pero creo que No me la puedo quedar Si no tengo A que le sed Ahora mismo En un Mirro Que le sed Bueno Está mal Porque el Capitán No va a valer Para nada Así que me frena Bastante Pero bueno Y de hecho Voy a tener que Poner doble Para presionarle Me va a frenar Totalmente ¿No? El Marinero Este ya no hace nada Este es malísimo Este es malísimo Porque vale Es una Miracle De control Creo que voy a hacerlo así 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 el arma Es inútil En teoría Excepto que tenga Cosas muy buenas Para acompañarla El problema Es que me he jodido Mi única posibilidad De combar El jugular Cercano No me jodas Que tiene doble Veneno Vale 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 Puede limpiar Ah van No No debería Bueno Si Si tiene Si tiene El Blade Flurry El aluvión Si puede limpiar De hecho Parece que lo tiene Va a atacar Supongo que va a hacer Va a hacer Eso Ok Oh dios Que turno Más bueno Has tenido Y ahora con lo que me da Esto puedo robar Por desgracia Va a ser un poco lento Si me lo mata Claro Si me lo sube a la mano Me hace cosas Al asesinato Eso está bien No Me hubiera preferido Que no se pudiera ocupar De él Lógicamente Vale Pero está bien Ese no vale de nada Ahora mismo Este Vale Era tipo Miracle Que era favorable Para mí Así que Faladín Faladín agro Creo que me gana Voy a quedar El trepa cavernas Por supuesto Y nada de lo demás Porque Si es agro El paso de las sombras Si tuviera que el ser Me lo quedo Sin que el ser No vale nada Sin que el ser Supongo que te puedes Hacer alguna variante Que el ser No es imprescindible Lo que no sé Es que metería Por que el ser A ver Que tenemos De coste 2 Por ahí Coste 2 De pícaro No hay mucho Pues bueno Este Frenaría el arranque Ese sagro Pero no es suficiente Porque este muere Y no tiene que arreglar Pero vamos Que el ser Te va a salir Solo Significativamente A lo mejor Una de cada 5 partidas O a lo mejor 4 partidas Si estás haciendo El mulligan Muy a que el ser Que realmente Es lo que se hace Aquí te quedas El trepa cavernas Que el ser Y un pirata De coste 1 Vale Con ese arranque No hay nada que hacer Básicamente Así que Me mata los dos Gratis Me las juego A que no tenga Trepa cavernas Segundo turno Haría el moneda Venga Lo voy a hacer Es que creo Que agro Tengo que frenarle Un montón Que muera Gratis Aquí Y luego Si pone bichos pequeños Puede usar el poder De héroes Y no hago moneda A gente Y ya está Y rezar Que el no tenga Los trepa cavernas Tiene que tradear Porque si no No puede jugar Por ejemplo Si quiere jugar Al Al malabarista Tiene que tradear Vale Va a hacerlo así Ok Supongo que Esto es mejor A ver Que no tenga Bichos Es buenísimo En este mazo Y puedo poner A este Al siguiente turno Él también Por desgracia Me alegra Que te guste Voy a subir Prácticamente Un vídeo Al día Voy a hacer así Porque voy a hacer Luego un combo Con un Bancliff Creo yo Ya que Si no roba el silencio Creo que puede estar Muy bien El bicho Me faltaría un turno más ¿No? Para hacerlo bien Porque sería Bicho Todo sería Bicho 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 Banchliff Me la juego Tiene muy pocas cartas ¿No? Y tengo un buen turno 5 Bicho Bicho Vale, ocho años Nueve Vale Vale, la versión que se había hecho no me gusta Los carceleros si más seca No me gustan nada No sé qué versión llevaba exactamente Con la versión estándar Yo creo que me hubiera pegado una paliza Si roba, aceptable Si robamos los dos más o menos igual Es muy duro ganar a paladin agro ahora mismo Con este tipo de barajas Bueno, esto es una mano horrible Contra un brujo Tampoco tengo la moneda Tengo que hacer marinero Y esto muere muy fácil Pero bueno, no hay más que hacer aquí El brujo cubo sí Es la segunda con la que peor suerte tuve De hecho la peor fue sacerdote de dragones Tuve la peor suerte de mi historia Creo Esta salida es demasiado lenta No creo que pueda ganar Si es un brujo que no se desconecta Si es un brujo que se queda online hasta el final de la partida Creo que hemos perdido No tengo ni turno 3 siquiera Es que no tengo turno 3 He saltado con un atempo el turno 2 y el turno 3 Mola Va a jugar el bichos antes que yo Al menos puedo con esto Arreglar algo la cosa Y ahora tengo ya el trepa cavernas De hecho tengo Trepa cavernas Doble trepa cavernas Supongo que lo quiere matar en varios turnos Voy a hacerlo así Aunque Puede tirar otro Hellfire Y matarme tres bichos Pero bueno Es que no puedo hacer nada más No puedo saltarme un turno Si tiene doble Hellfire Pues Que lo tire No Vale Eso es peor Madre mía Peor todavía que el doble Hellfire Ok Bueno creo que hemos perdido Ok Me tengo que dar uno Para activar los combos Pero bueno No hemos saltado turno 2 y 3 contra Control Yo creo que es normal perder ¿No? Siendo tempo Y te salta turno 2 y turno 3 enteros Si ganas es un milagro Si ganas es un milagro ¿No? Ahora mismo Tengo 12 Tengo 12 No 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 Le he contado mal Creo que puede hacer doble hero Soy idiota Bueno vamos a ver Soy idiota Soy idiota Acabo de perder yo solo Había contado un manada No sé He pensado que tenía un manada más Ay dios No ¿Qué he hecho? ¿Por qué he tirado? Dejadme Dejadme Me he bloqueado yo mismo Acabo de hacer la mayor idiotez de la historia ¿Por qué he tirado el paso de la sombra? ¿Por qué? He perdido letra por tirarlo Oh dios Oh dios Madre mía Lo voy a dejar a uno Pero bueno De todas formas Si pone el town Estoy jodido Aunque lo deje a uno Ahora mismo Tendría que toquear exactamente La gente Madre mía Voy a perder Por hacer doble mis letras Es que es absurdo ¿Por qué soy así de tonto? Hostias Se está riendo de mí Además No, no Esto es para conceder Sí Después de lo que he hecho Es para conceder Pero es que creo que es la última partida Tengo que ir cortando ya Salí Es que Madre mía Ya está Ahora sí hemos perdido Vale Bueno Con ese A lo mejor no Así me mata un bicho Vale Vamos a ver Doce No No Tengo doble silencio y tal, pero no va a salir así que Dafa ya da igual no me voy a retirar porque es la última partida que se sienta feliz a veces hay que dejar a la gente que se sienta feliz además ahora mismo un silencio era aleta un silencio era aleta tengo 13 años ya no ahora voy a robar el silencio bueno vaya estupidez de partida acabo de hacer no, tengo que irme ya no tengo tiempo y menos para jugar el mazo que me gusta que todavía tardaría más bueno, esta la he perdido yo solo así que tres estrellas menos de lo que debería tener nada, nos vemos voy a intentar no creo que pueda pero voy a intentar hacer stream también mañana por la tarde de Hastings así que si puedo allí estaré y esta noche tengo raid de WoW que es por lo que me tengo que ya que tengo que terminar varias cosas así que quien quiera verme jugar a WoW a las 10 haré stream de legión raideando en heroico con el brujo bueno, gracias por acompañarme espero que no se os pegue la mala suerte espero que no hayáis aprendido nada de cómo jugar horriblemente una partida ganada y nada gracias por la compañía y nos vemos esta noche quien quiera y si no pues mañana un saludo